El amor se acabó, dejamos de querernos. Lo siento mucho, Vado. El amor es lo más difícil que hay. No, el amor no. Lo más difícil es el odio, el rencor. Eso es lo más difícil que hay, ¿no crees? Hicimos todo mal. Duele, Lorenza, duele mucho. Ten cuidado, cuñada. Los rey, estamos hechos de la misma madera. Somos árboles torcidos y jamás vamos a enderezar las ramas. No, no, querido Vado. No todos los reyes son iguales. Mira, yo sé que estás sufriendo y te lo digo de corazón. Si necesitas a papá Pacho, hasta yo puedo dártelo. Gracias. Mati, cambio de opinión. Nos vamos al rancho todos. Durante todos estos años en la cárcel, estuve tratando de entender, primero entender yo, para después explicar, en caso de que alguien me pidiera una explicación. ¿Que nadie te la pidió? Nadie quien estuviera pagando las consecuencias como tú. A ver, cuéntame entonces. Años pensándolo y no sé cómo empezar. Pues por el principio, ¿no? ¿Es cierto lo que dicen? Papá, merezco saberlo, ¿no? Tú mataste a mi mamá. Sí, hija. Tu mamá murió por mi culpa. A ver, a ver si entiendo, ¿se puede saber qué fue eso de vado? El tipo está sufriendo. Es que el tipo se lo merece. Pero también se merece un abrazo y una palabra amable de alguien como yo. A ver, yo tengo una pregunta de lo del rancho. ¿Tú estás segura? No. ¿Entonces por qué lo gritas así a los cuatro vientos? Que sí, todos para el rancho. Ay, porque pensé que me ibas a entender, pero claro que no estoy segura. Ir al rancho y con vado. No, no estoy segura, pero voy contigo y... Y con eso te basta, me quiero imaginar. Y con eso basta y sobra, así que nos vamos todos al rancho. Me parece perfecto. ¿Quieres ir a casa de Lucía a buscar algo de ropa, aunque no necesites demasiado? Tú eres tú. Tú eres. No, pues digo que vamos solo unos días y que vamos a trabajar. Ay, claro, no vayas a extrañar mucho a Rosario. ¿Quién sabe? Digo que... ¡Ay! ¡Síguele! ¡Síguele tú que me encanta! ¡Mucho! ¡Loca! ¡Mucho, perdo! Vado, tenías razón. Eres un rey. No eres diferente como dice mi abuela. ¡Eres un maldito rey! ¡Eres el peor de todos! Por favor, mira, tu madre y yo... ¡No quiero escucharte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Fina! ¡Fina! ¡Hija! Mira, Ayatamara, yo nada más te quiero decir... Por favor, ya te dije que no quiero hablar. Yo nomás quiero entender... Pues qué necesidad hay de que yo me venga a vivir aquí contigo. Yo ya te lo advertí, ¿eh? Te va a costar trabajo tenerme aquí como tu mujer. Mira, Tamara. Yo a ti te quiero. Y yo a ti. A ver, le acabas de colgar a Fina, Rey. ¿Qué se supone que quieres que yo esté pensando... No, 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 le colgué a Gervasio, le hizo un encargo, pero el tarugo no puede estar sin mí, hombre. Lo que pasa... ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de que... De que quieres que esté aquí, en tu casa? Pues sí, nomás en lo que... Pues construyo la tuya, con mis manos. ¿Con tus manos? Sí. Emma, pues... Yo sigo pensando que tú te casaste conmigo a la fuerza. No, 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 a mí nadie me presiona, pasa nada, yo quiero estar el resto de mi vida contigo. No, 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 no. Yo sé que la boda no fue la más bonita, hombre, pero yo te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mí para que en nuestras vidas vengan cosas buenas. ¿Nuestras vidas? Sí. ¿Nuestras vidas? ¿Eh? ¿Y con todo y la luna de miel? Nos hace falta, ¿eh? No, 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 a mí lo que me hace falta es saber que tú eres todito, todito, para mí nada más. A mí no me importa la luna de miel. Dígame, don Everardo ¿Qué le puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Casi para nada ¿Y tu señora? Pues aquí está Instalándose ¿No le gustaría ir a Chihuahua de luna de miel? ¿A Chihuahua? ¿Al rodeo? No seas así, amado Dijiste que me ibas a cuidar siempre Háblame, necesito que me saques de aquí ya Te lo juro que si quieres venir hasta con tu estúpida esposa ¿Por qué me dejaste así? Tengo que explicarte ¿Explicarme cómo mataste a mi mamá? ¡Fue un accidente! Yo no tuve la culpa Amaba a tu madre más que a nadie Y la perdí Y no te quiero perder a ti Todo está roto, papá ¡Mi vida está rota desde hace mucho tiempo! ¡Déjame repararla! ¡Déjame ayudarte! ¡No puedes! ¡No puedes! Tú me ayudaste a vivir Fue lo único que tuve durante 15 años Pues por mí ¡Por mí podrías haberte muerto! ¡Pero no fue así, Delfina! ¡Aquí estoy! Perdóname si puedes Por no haberme muerto Pero dame la oportunidad de ser tu padre ¿No lo entiendes? Yo Yo no necesito un papá ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡No lo entiendes! ¡No te necesito! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suéltame! Y son el pan de cada día La traición y la venganza Entre la familia rey Se respira desconfianza De ser el dueño del poder Todos tienen la esperanza Son el crimen y el engaño Lo que a todos amenaza Y por eso entre la guerra Vivirán Y por eso entre la guerra Vivirán Y a rey Se respira desconfianza Dormí como bebé Qué bueno ¿Te queda bien? Sí ¿Dónde la conseguiste? Bueno, mientras tú dormías Tuve tiempo de hacer un poco de compras Nada más no te vayas a imaginar Que es de marca o algo así Si supieras cómo me vestía yo antes Es perfecto Lucía Nadie había hecho algo así por mí antes Muchas gracias No tienes nada que agradecer Pero que ya te vas No me digas que esto es una despedida ¿Entonces sí es una despedida? Es que eso es lo peor que te puede pasar en este momento Necesito resolver muchas dudas Saber cómo, qué de mi vida, no sé ¿Qué piensas desaparecer así? ¿Nada más? Dime que hay algo que pueda decirte Que, no sé, te haga quedarte Un poco más Bueno, cuéntame lo que estás escribiendo Eso que se supone que no puedo ver ¿De mi computadora? Ajá Son cosas de mi trabajo Investigaciones que estoy haciendo Que además Hablan de ti ¿De mí? Estoy escribiendo algo de tu historia ¿Y cómo sabes que no te estoy mintiendo? Yo también sé mentir Gracias Espera Tu ropa No, no, de verdad No es necesario No, no Por favor Por favor Isidro Gracias Híjoles, muchísima Hasta pronto Hasta pronto Si te necesito Si te necesito Papito No sabes cuánto Aquí estoy, hija Y ya nunca te voy a faltar Nunca Tu ánimo no se puede caer No sé Sí Quizá debería ser un viaje Que sea lo que sé Dile las cosas por su nombre, Alma Eso lo que tenga que ser Es la muerte Y tú, Alma Arriba Palacio No te quieres morir ¿Para qué la maleta? De todas maneras Para el viaje más largo No se necesite equipaje No entiendo Aquí trabajas Aquí están tus responsabilidades ¿Qué locura es esa, Amado? Pues no es ninguna locura, patrón Pero pues nada más Quedo llevarla en paz con Tamara ¿Te lo está exigiendo? No, no, no Pero poco le falta Y a ti te faltan muchos Le dices No, señora Esta es mi casa Y este es mi trabajo Ningún vamos a cambiarnos de casa ¿Mmm? Pues sí, patrón Pero Pues dése cuenta Que tengo todo en contra Todo en contra Pues tal marido resultaste Suquete No, no, no es eso, patrón Es que Pues ya vi como Como salió todo malo De la boda Mira, Amado No le vuelvas a escarbar a eso No sea que se te aparezca el diablo No, 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 no Mejor así lo dejamos, patrón Yo he estado siempre atento Para corresponder a la lealtad Y a la entrega de mi gente Pero más atento estoy A que alguien me traicione Pues yo nunca lo he traicionado, patrón Te lo voy a pedir por última vez, Amado Si tienes algo que decir Que sea ahorita Ya ¿De acuerdo? Sí, patrón Me voy a cambiar de casa con Tamara No más ¿Ya no te drogas? No ¿Hasta cuándo? Solo por hoy Yo me meto tachas Para tener que olvidarlo todo ¿Sí te hace? Cuéntame Hay cosas que no se pueden decir Porque Porque no hay palabras para decirlas Eso lo leí en un libro Todos Tenemos derecho a guardar secretos Pero a veces también Contarlos Nos ayuda Hace más leve la carga ¡No! ¡No lo quiero ver! ¡No lo quiero ver! ¡No lo quiero ver! Neta que no son ganas De hacerte sentirme Además, mis broncas van para todos lados, papá Tú conoces a Amado, ¿verdad? Por supuesto que lo conozco Es como mi hermano ¿Te hizo algo? No No, no, no Lo que pasa es que más bien Yo lo he metido en muchas broncas ¿Conoces al chino, Matos? Sí He leído a él Vi una de sus peleas Su hijo Quino Se enamoró como estúpido de mí Conoces a Leonardo Herrón ¿El hijo de Atilio? Sí Dicen que es medio gánster Le gusto y... Y a él me encanta Oiga, pues... ¿Qué relajos traes? Es para que veas si de veras vale la pena Estar juntos otra vez Yo no soy la hijita que te hubiera gustado encontrar La perfecta, la buena, la... Pues yo tampoco soy el padre que esperabas Así que vamos a tener que lidiar con esto Pero juntos Si me dejas Lleva a tu señora A Chihuahua, patrón Ajá Haz de cuenta que es tu luna de miel Pero pues yo pensé que iba a ir usted Pues es la feria del ganado No, el médico no me deja viajar Pero si lo dejas a fumar, ¿va? ¿Y a ti qué te importa? Te vas con tu esposa Y te llevas a Gervasio de Chambelán ¿A Gervasio? ¿Y eso? Él te puede ayudar Fue conmigo el año pasado Y sirve de que hasta te alijera la carga Para que pases a tu señora Cuando regreses Busca en casa Yo se las quiero regalar No, patrón Tampoco se trata de eso No me llevo el demonio, amado ¿Qué? ¿Le tienes que pedir permiso también a la señora? Ahora sí me resultaste suavecito, suavecito Con miedo a lo que tu esposa pueda decir, ¿verdad? Compren tres cajas nada más, por favor Toma, tómalo, tómalo ¿Y qué hago yo con esto, patrón? Pues muévele, muévele Digo, muévele ¿Quién caramba se está fumando? Pues este Ya ves que no respeta nada Ya veo cómo se ve, patrón Sí Eres un alcahuete Vámonos Fuera de aquí con ese puro Pero muéve, tí Sí, sí, sí ¿Qué no ves que me está haciendo daño? Perdón, patrón ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué barbaridad, hombre! Sí, sí, sí Por supuesto, dámelo Pero a ver, aguántame Aguántate Estaciónate Bueno Quiero que anotes este número Sí, espératelo Sí, dámelo 55 67 85 67 89 Sí, lo tengo, va ¿Y qué pasa, patrón? Los amigos de la Proco Me dieron este dato De ese número salieron llamadas A casa de los reyes Llamadas que ellos mismos pidieron Investigar Extorsión Laureano Como moneda de cambio ¿Cómo ves? No, pues eso está muy mal, patrón No Lo malo es que también salieron llamadas Desde mi propio escritorio, Andrade No sería bueno que le echaras otra llamada a la viejeza No se nos vaya a caer el negocio No estoy loco Yo hablé dos veces en la tarde, Manu Y me contestó otra voz Pues eso no lo puedo creer Hay alguien en la casa Que con tal de ganarse un dinerito extra Es capaz de hacer de lo que sea Quiero que me lo investigues, Andrade Y te advierto Quiero resultados inmediatos Sí, patrón Mire, esta situación es muy grave Y aunque no quiera, pues... Este es el número de nicho, patrón Nicho Bien atrás ¿Qué bien atrás? De una vez ¿Qué pasó, Andrade? ¿Por qué nos detenemos? Nada, Nicho No pasa nada ¿Estás contenta? Estaría mejor Si no viviera con un escuincle mañoso Que fuma lo que no debe Y que además dice puras mentiras Un escuincle mañoso No me digas ¿Qué desconocido amenaza mi dicha? No seas payaso, Everardo Rey Bueno ¿Entonces ya quedamos? ¿Qué? Si quieren asar carne que sea mañana Y que empiecen a organizarlo desde temprano Porque hoy ya se hizo tarde Hoy Hoy nos queda perfecto para darles pozole ¿Pozole? En honor a mi Guillermo Toda la familia en la mesa, Manuela Todavía no lo puedo creer Bueno, no todos, ¿eh? Paola no viene ¿Y eso? Parece que no tenemos tregua, ¿verdad? ¿Por qué, Manny? ¿Qué pasa con ella? Tuvo un problema de salud ¿De salud? No me digas que por priaga Es un problema grave No digas tonterías, Everardo Paola Estaba embarazada ¿Embarazada? ¿Estaba? Perdió al bebé No sé por qué a mí necedad de venir Pero bueno, aquí estoy ¿Pado no está? Qué bueno, perfecto Porque no quiero verlo Necesito que hagas algo para mí Sí, dime Necesito que me organicen todo Para ir a Nueva York ¿A Nueva York? Sí, a Nueva York Y necesito dólares ¿Y cómo? ¿De cuánto estamos hablando? Pues no lo sé Suficiente Tú sabes, ¿no? Voy a ver a mi fotógrafo Quiero que me tome unas fotos Porque voy a modelar de nuevo Ah Pues felicidades Ay, ¿te parece muy gracioso? Sí, dime ¿Para qué vas a modelar, eh? ¿Cuándo me tienes todo? A ver ¿Estás segura? ¿Te parece que estoy jugando? ¿Te parece una broma? No Por supuesto que no Sé perfectamente que lo estás diciendo en serio A lo que me refiero es ¿Puedes viajar? ¿Lo vas a hacer o no? ¿Que no estás aquí para eso? ¿Para qué estás aquí entonces? Pues no precisamente para eso Pero lo puedo hacer con mucho gusto Aunque, pues, primero se lo tengo que consultar a Abad Tú lo que quieres es ocasionarme un problema, ¿no? Normal No, por supuesto que no Yo te lo quiero evitar ¿Estás bien? Gracias, muñeca Quería evitarte la tristeza, pero No hay modo Pues no, Manuela No hay modo Es mejor así De una vez Pero me duele ¿Cómo no? Mi nieto ¿Nuestro nieto? Caramba ¿El hijo de Vado? Sí, el hijo de Vado ¿Y cómo está él? Tanto que buscó tener un hijo Oye, ¿no habrá sido cosa de esta méndiga de Paola? Deberado, por Dios, no digas barbaridades Paola está hecha pedazos Sí, está bien Lo siento Ya hablé de más Se me fue otro rey sin deberla ni temerla Bueno Se les fue a sus madres A Lorenza y a Paola Duele ver que para nosotros no hay felicidad completa ¿Y para quién sí, corazón? Yo quisiera decirte que Dios sabe lo que hace, pero... Pero no, Manuela, no Él sabrá lo que hace con aquellos con los que tiene buen trato A nosotros no la trae jurada Válgame Ya mejor no te digo nada Me voy a meditar Tienes ganas de encadenarte a la cama para que no vuelvas a desaparecer Cadenas no, ¿eh? ¿Estás despierto? No, estoy dormido Soy sonámbulo Hablo dormido A ver, no seas payaso Ándale, vamos que Las manos sugeran para comer Vamos Vamos Otro ratito, hombre A ver, señor Vámonos Todavía tengo que regresar por Lorenza Vamos Oye, por cierto Ajá Qué hermosa es tu esposa, ¿eh? Una mujer de todo a todo Me da gusto que se están dando otra oportunidad Si la dejas ir, estás loco No pienso hacerlo, pero bueno, voy a ir paso a paso sin equivocarme En el remoto caso de que fracase Que no lo deseo Me avisas Creo que tengo derecho Además, soy un buen partido, ¿no? Ah, partido de cara De que te voy a dar un buen partido Patías Hablé con la chula Te contó Yo sabía esa historia Sabía que ella estaba embarazada Y que ese niño es de mi papá Ese es el principio de la historia Me imagino que ya sabes el final, ¿no? Sí Aunque al verle los ojos Dudo mucho que es el final Por favor, deja de negarlo No seas cínica conmigo Afortunadamente para mi cabeza y para mi alma Raras veces me entero de lo que hace Bado O deja de hacer Lo mato O lo mando a matar Que es lo mismo Y tú lo sabes Mira, yo no quiero ni pensar en eso Y tú tendrías que hacer lo mismo Tienes una vida por delante Y ya deja el veneno a un lado Qué linda por tu consejo Es muy difícil llevar esa vida de la que tú hablas Sin Bado Pues, te tomaste una decisión, ¿no? Tienes que ser valiente Y lo soy Mucho más de lo que todos creen Pero yo, sin Bado No sé, siento que me voy a volver loca Cada vez más Y es que es posible Paula No permitas que se te seque el alma Porque entonces sí Ya no regreso A la que se le ha secado el alma Es a ti Y también por culpa de Bado No, eso no es verdad Mi alma no está seca porque yo no lo permití Estuve a nada, pero yo no lo permití ¿Tú estás enamorada de él? Sí Lo sabía Es todo tuyo Te lo regalo Ya ni siquiera vas a tener que pelear conmigo ¿Qué te parece? Pues ya demasiado tarde, a mí ya Ya no me interesa Yo creo que de todas las locas que rondamos a los rey Tú eres la más loca Porque yo sé que tú tuviste que ver con mi suegro Y pones carita de que no rompes un plato Yo nunca tuve nada que ver con él ¿Eh? Quise Pero no se dio Y si Bado fue y te dijo que yo tengo un hijo de Don Everardo Está muy equivocado Porque eso es una mentira ¿Tú quieres un hijo, Julia? Sí Tengo un hermoso hijo de cinco años No es mi hijo, pero lo quiero como si lo fuera Y legalmente lo va a hacer tarde o temprano ¿Me estarás diciendo la verdad? ¿Tú, Julia? Como a nadie se lo había dicho Qué vueltas a la vida, ¿no? Yo a ti hablándote de esto Ojalá que no me estés mintiendo Porque si ese hijo resulta ser de Bado ¡Ya te dije que no es de Bado! Lo mato, Julia Te lo juro Lo busco, lo encuentro y lo mato ¿Estamos? Y avísame cuando me tengas listo lo de mi viaje ¿Sí? ¿Quién? Tina, ¿puedo pasar? Pásale, chula Mira, te traje este arreglo que me pidió Ricarda para ti Le puse rosas, alcatraces, las flores que más te gustan Gracias, chula, está muy bonito Te lo hice con mucho cariño Gracias Espero no haberte molestado Ay, no, no te preocupes Oye, chula Yo no te he dicho nada de Ismael ¿Nada de qué? Pues, de que yo lo quería mucho Me caía muy bien Y... no sé Bueno, él también le estimaba mucho Es muy feo lo que le pasó, chula O sea, digo, a nadie le deberían de hacer algo así, ¿sabes? Tienes razón A nadie le deberían de hacer algo así Pero no te preocupes Porque al que le hizo eso a Ismael Le va a ir peor A ver, dime, ¿sí está bien el florero aquí? O si quieres te lo pongo acá O... Chula ¿O allá? Chula Chula Yo creo que se puede ver bien ahí Chula, está bien O sea, allá arriba Este... Está bien, gracias O bueno, si no te gusta me lo llevo No, no, ahí déjalo, gracias, chula Gracias Yo digo las cosas como las veo, Matías Y si las veo así, es porque así están Todo es oscuro en esta familia Bado, su mujer La chula, su hijo Ismael, su hijo Es nuestro hermano y está muerto Todo es oscuro en esta familia ¿Y que estabas mejor allá o qué? No jodas, Matías ¿No me doy a entender? A ver, ¿qué sigue, Guillermo? ¿Que te preguntes por qué regresé? Porque eres afortunado, hermano Y justamente porque en algún momento tenías que hacerlo Yo hace mucho que no me pregunto por qué He aprendido a usar el para qué Entonces, ¿para qué regresaste? No me arrincones, Matías No te quiero arrinconar Quiero entenderte, justamente A ver, o se trata de que me digas ¿Sabes qué? La receta es estar lejos Cada quien sus recetas, Matías Te conozco el tonito, Memo ¿Cuál tonito? No me arrincones Aquí estoy, ¿no? Con todo por pagar Nada que perder A ver, tienes a Fina, mi mamá, mi papá El rancho, los caballos, tu casa Me tienes a mí A ver, aquí tienes todo en la vida Puede ser No, no puede ser, es la verdad A ver, o todo se te olvidó Nada se me olvidó Ese es el problema, Matías Y sí tengo mucho que perder Siempre pasa cuando uno regresa a ajustar cuentas ¿Ajustar cuentas con quién, Memo? Con la vida, Matías Es con la única Con la que puedes jugar a ajustar cuentas Bueno, Manny Sí, Pedro, soy yo Escúchame, por favor No tengo mucho tiempo Solo tengo que hacerte una pregunta La que quieras Nomás a ver si tengo respuesta, ¿verdad? ¿Sabes algo de Laureano? Tú también Yo también, ¿qué? Contigo ya son dos No, no, no Tres personas que me preguntan por un tal Laureano ¿Qué traen con eso, pues? ¿Quién más te preguntó? Pues, Lorenza y Pedro Luis Me preguntaron de un tal Laureano ¿Pero a qué Laureano están buscando? ¿A quién se refieren o qué? ¿No lo sabes? No Pero si me lo dices No, espérate, Manuela No me cuelgues Carambas Pues, ¿quién se les he fregado, hombre? No, espérate, Manuela No, espérate, Manuela ¿Uno? No